Miles de personas participaron en la marcha en las calles de la Ciudad de México, acompañando a los padres de los 43 normalistas de Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero, en el día en el que se cumplen 7 años de la desaparición de los jóvenes estudiantes. La marcha salió alrededor de las 16 horas del Ángel de la Independencia y avanzó sobre el Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, y llegó al Zócalo Capitalino, donde se realizó un mitin. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Fue la principal consigna que sonó al paso del contingente encabezado por los papás de los estudiantes normalistas, de los que se supo por última vez el 26 de septiembre de 2014. Frente al antimonumento levantado sobre Paseo de la Reforma, familiares y estudiantes corearon los nombres de los desaparecidos. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa cumple este domingo un séptimo año con solo 3 de los jóvenes identificados y el principal investigador del caso en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Tomás Cerón, prófugo en Israel. Pensaba que porque estamos en pandemia este 26 de septiembre no nos íbamos a movilizar. Si pensaba que el pueblo no iba a salir a la calle para exigir la presentación con vida, aquí le demostramos que se equivocó. Van a solicitar maestros, van a solicitar escuelas. Esa es la organización que propicia. Gracias compañeros.